Vamos a intentar derrotar al payaso ese que está derogiendo, ya que él se quiere vengar de nosotros por lo que hicimos en el pasado y en el presente. Si te viste mis videos, debes saber a qué me refiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la forma más fácil, desde niño me costó mucho derrotarlo a él, tenía que utilizar la otra idea, si tuviste mi gameplay de este juego sabrás a que me refiero, la primera forma de derrotarlo, y no es así. Si te gusta mi contenido puedes darle me gusta a la página de Feu y automáticamente te vas suscribiendo si te gusta este tipo de material, tutoriales, espero que lo valores y te suscribas también en mi canal de Youtube, si no es mucha la molestia, hasta pronto, cuídate, te dejo todo el modo historia de este juego, ya que es muy bueno, seguro te vas a divertir y trate de ser lo más chistoso posible cuando estuve jugando, para que así te rías un rato.